¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fly Simulator en el cual vamos a ver los 10 aeropuertos gratuitos más realistas del juego y recuerda que si te gustan este tipo de vídeos puedes suscribirte y darle a like para que de esta manera subamos contenido relacionado con Fly Simulator Así que nada más, pasamos al primero Y bueno, en primer lugar vamos a comenzar con el aeropuerto de Varsovia Chopin Un aeropuerto que como podréis estar viendo en las imágenes se ve bastante realista respecto a la propia realidad O sea, tenemos la terminal o las terminales muy bien diseñadas, se ven muy realistas Podemos ver el nombre ahí del aeropuerto en la propia fachada Y como veis, pues lo que viene siendo las puertas se ven también muy muy realistas Allá al fondo tenemos un aparcamiento Y bueno, los aviones que estáis viendo ahora mismo en pantalla son aviones implementados por el inyector de tráfico Bueno, aquí estamos viendo una imagen de los interiores que se ve afectada también mediante la pasarela del GSX que está implementado Pero como veis, tenemos unas texturas bastante buenas internas No se ve ninguna persona, eso es un fallo que tiene el aeropuerto Que no se ve a ningún usuario del mismo Estamos ahora en el segundo piso Tenemos aquí una gran cristalera que bueno, no se nota que tiene cristal Se ve, se nota que es muy transparente Y nos vamos finalmente a la parte del techo Donde al fondo vemos una torre de control Aquí seguidamente estamos viendo, recorriendo lo que viene siendo la parte del techo Y ahora pasamos a la parte de otra torre de control Que tenemos aquí en esta zona del aeropuerto Como podéis ver, es un aeropuerto bastante interesante Cuenta con dos pistas Es el aeropuerto más importante de Polonia Que cubre rutas hacia la capital que es Varsovia Junto con el aeropuerto de Danz Que es otro de los más importantes Y bueno, ahora vamos a pasar al segundo aeropuerto Bueno, al noveno de la lista Este sería el aeropuerto de Oslo Es un aeropuerto muy interesante Estamos viendo aquí la zona de carga del aeropuerto De la zona de mercancías Vamos a pasar a la zona de las terminales Como podéis ver, otro aeropuerto que por ello está en la lista Destaca muy importante Son de los aeropuertos más importantes y realistas en el juego Y encima gratuito Estamos aquí por la zona del techo de arriba Tenemos aquí la torre de control Y bueno, pues aquí estamos viendo las texturas de las terminales Unas texturas que como podemos ver en este caso Las texturas se cumplen con una textura de cristal Un poco más oscura No como el aeropuerto de Varsovia Y como vemos aquí una conexión que será mediante el tren Aquí tenemos una de las terminales también Que más destaca Es un aeropuerto muy importante en Noruega Ya que bueno, es el de la capital Aquí estamos viendo los interiores Que se ven muy muy bien Eso es, las texturas me podéis decir son magníficas Tenemos hasta incluso carteleras de puertas Tenemos incluso logos de compañías Nos vamos aquí a la parte de arriba Tenemos como un segundo piso Menos detallado Aquí tenemos un hall Como una zona de, bueno pues De estancia, de check-in De, bueno pues de control de los aeropuertos Tenemos aquí pues Touch Free Norway O sea, la zona de taxistas Todo, la entrada está perfecta Y bueno, vamos a pasar al aeropuerto de Zaragoza Como podéis ver las texturas son un poco peores Pero bueno, nada que envidiar a otros aeropuertos Ya que este es uno de los aeropuertos más importantes de carga En la zona de España Aquí estamos ahora visualizando la cristalera Que por supuesto no es transparente ni tiene interior Y las texturas son un poco peores Pero bueno, cumple la función totalmente Esta terminal civil de pasajeros Ahora vamos a pasar a la zona de carga del aeropuerto La verdad que se ve bastante bien Si nos la dejamos un poco se ve bastante bien Luego ya de acercarnos se empeora un poco Pero en general es un aeropuerto espectacular Yo os recomiendo mucho venir a Zaragoza Ya que, bueno, es un aeropuerto Que cumple con las expectativas De los aeropuertos más logrados en Flight Simulator Aquí tenemos la terminal de carga Donde operan pues eso Muchas aerolíneas de carga Como por ejemplo puede ser Emirates con su parte de carga Aquí tenemos una de las torres En mitad, recordemos que es un aeropuerto militar Estamos viendo aquí la zona militar ya Vamos a tener un plano aéreo ahora mismo Tenemos como la zona militar aquí Tenemos pues diferentes zonas Pequeños hangares que no están cubiertos del todo Con diferentes cazas A la derecha la zona verde Que es la zona, es una zona controlada Totalmente militar Y pasamos a la otra zona más alejada del aeropuerto Este aeropuerto cuenta con dos pistas Aquí tenemos la torre de control principal del aeropuerto Y diferentes tipos de hangares Pues de uso militar Así que nada Pasamos al siguiente Y seguimos con el aeropuerto De Frankfurt Estamos aquí en la zona de carga Por lo de Lufthansa Cargo Y nos vamos a adentrar ahora A la zona de reparación de aviones De Lufthansa Aquí tenemos una torre de control Y nos vamos a ir situando Hacia las terminales principales A este aeropuerto Estas terminales son las que operan a nivel europeo Y más al fondo tenemos las que operan A nivel internacional o continental Así que bueno Es uno de los aeropuertos más importantes A nivel europeo y a nivel mundial Ya que cuenta con unas 5 pistas Que operan todo el aeropuerto Y ayudan a conectar diferentes puntos del globo Tenemos aquí una gran distribución De las terminales Se asemejan un poco a lo que viene siendo De Asobo Studio Pero con un toque diferente Que hace que se parezca mucho más A lo que viene siendo el aeropuerto De Frankfurt Tenemos diferentes torres de control Que están distribuidas por las diferentes terminales Y como veis el tráfico se inyecta Sin ningún tipo de problemas Y fiel a la realidad De lo que viene siendo La posición de los aviones En el mismo aeropuerto Tenemos incluidos logos En las fachadas De las terminales Del aeropuerto Y la verdad que se ve bastante logrado Allí se ven los diferentes racacielos Que tiene la ciudad de Frankfurt Y pues la verdad Que está muy muy bien logrado Y pasamos a la zona De la torre de control Que incluye una luz Que incluso parpadea Con un molino de viento Que la verdad Que le da un toque De bastante realismo Así que Pasamos a lo que viene siendo El siguiente Y ahora pasamos A un aeropuerto Mucho más pequeño Es un aeropuerto internacional Pero también se puede decir Que es regional Ya que cuenta con vuelos A Dinamarca Como ruta principal Es el aeropuerto Es el aeropuerto de Bagar Que se encuentra En las Islas Feroe Lo he añadido Porque es un aeropuerto Muy muy realista O sea Es que podéis ver Las texturas A medida que vayan pasando Los aeropuertos Las texturas van a ir mejorando Aquí tenemos La zona de los bomberos Y al fondo Tenemos un hangar Que ahora veremos Más en específico Con el logo De Atlantis Airways La aerolínea bandera De las Islas Feroe Aerolínea principal De este país Y como vemos Aquí La zona de la rampa No es muy grande Cuenta con 4 o 5 Pues Rampas de estacionamiento Estamos acercándonos A la zona de la puerta Y Se ve bastante Bastante Bien logrado O sea Las texturas Cuando te acercas No es que sean Como un aeropuerto de pago Pero como vemos Está bastante bien Tenemos la zona De los aparcamientos Bastante bien lograda Aquí tenemos La entrada principal A la terminal Solo cuenta con una terminal A pesar de ser Un aeropuerto internacional Y Ahora vamos a entrar A ver en específico Cómo está desarrollada Tenemos la zona De salidas La zona de llegadas Y la zona Aquí de oficinas De hacer check-in Atlantis Airways La zona de seguridad Y el mostrador Pequeño restaurante Bar Y De esta manera Salimos hacia afuera Y contamos Con las luces De aproximación Las luces de aterrizaje Antes de la pista Y nada más Este sería El aeropuerto De Bavar De las Islas Feroe Así que Pasamos Al siguiente Y ahora Vamos a hablar Sobre el aeropuerto De Alicante Uno de los aeropuertos Más importantes De España Y como no Con unas texturas Increíbles Vamos a tener Vamos a contar Con un interior Muy detallado Tenemos una fachada En la cual Se refleja Igual que en la vida real El aeropuerto De Alicante Elche De Miguel Hernández O sea Como podéis ver Está muy bien logrado Las rampas De estacionamiento Son Bastantes Y tenemos Gran posibilidad Y gran variedad De aerolíneas Que operan En este aeropuerto Aquí tenemos Otra panorámica De la parte Se puede decir Trasera De la terminal Principal De Alicante No cuenta Con muchas terminales Ya que Es un aeropuerto Que a pesar Del gran tráfico Que alberga No es que No es que sea No es que Necesite una terminal Tan grande Y aquí los interiores Como podéis ver Hasta con marcas Que existen En la vida real Costa Coffee Que si Bueno pues Es un glass Una marca De gafas O sea Es que es impresionante La cantidad De detalles Que tenemos Y aquí Pues una marca De salón de apuestas Que es Orenes Muy muy logrado Y aquí tenemos Otra parte Muy detallada La zona de entradas A las puertas La zona de asientos Tenemos hasta Las pasarelas Para que los pasajeros Vayan más rápido De un punto a otro En general Las texturas Se ven muy muy bien Logradas La cristalera Se ve bastante bien No es transparente Del todo Como el aeropuerto Recordemos De Varsovia Y la zona Pues bastante detallada Con salidas Y llegadas Un aeropuerto Recomendable Para todos Los públicos Y ahora Vamos a hablar Del aeropuerto Posiblemente Más grande De esta lista Que he añadido Nada más Y nada menos Que el aeropuerto De Estambul El nuevo aeropuerto De Estambul Que se creó Hace muy pocos años Estamos viendo Como la zona De ahora Oficinas De Turkish Airlines Es un aeropuerto Que cuenta Con muchísimas rutas Incluso como Ayuda A otras aerolíneas A unir puntos De Muy lejanos De De Continente A continente Es un lugar De muchas escalas Y por lo tanto Muchos pasajeros Del mundo Pues se tienen que parar Aquí para Coger otro avión Para llegar a su destino Final Como vemos Aquí Tenemos unas texturas Muy impresionantes Una zona aquí De salidas Y llegadas Aquí un coche Que flota Bueno Otro coche Que flota Son errores Que pueden tener Bueno Recordemos Que son aeropuertos Gratuitos Y aquí Estamos entrando A la terminal Se ve una terminal Que no cuenta Con las texturas Que hemos visto Por ejemplo En el aeropuerto De Alicante Pero se ven Muy muy logradas La verdad Que es un aeropuerto Muy bonito Aquí estamos viendo La zona de los techos Bastante bien Detallada Y lograda Una zona de tiendas Pero Que como veis Pues la tienda Se puede notar Que es perfectamente Una foto Aquí un hall Para que los Pasajeros Estén sentados Mientras esperan Y como veis Aquí Las aerolíneas Que operan Pues son de gran variedad Tenemos hasta Aerolíneas como Saland Air Por ejemplo Air France O Air Arabia Y luego tendremos Pues por ejemplo Etiopian O por ejemplo Turkish Airlines Que es la aerolínea Pues más normal Que veremos en este aeropuerto Ya que es el aeropuerto De Turquía Y ahora vamos a pasar Al aeropuerto De London Stansted Un aeropuerto Muy importante La casa de Ryanair En Inglaterra La sede La zona central De Ryanair En la parte De Reino Unido Y como vemos Es un aeropuerto Pues se consideró Que era uno de los Freewares Más logrados Hasta la fecha Podemos destacar aquí Que las terminales Están muy bien logradas La zona de De las terminales Cuenta con una cristalera Bastante lograda Como podéis ver La transparencia Es muy similar A la vida real Yo que he estado En este aeropuerto Puedo decir que es muy parecido Y bueno Tenemos también Pues zona de bajada Zona de subida Este aeropuerto Pues también tiene zonas En las que se accede Al avión Mediante Peatonalmente También cuenta Con muchos gates Y bueno Y como no La zona carguera De Stansted La podemos ver aquí Está muy bien lograda Operan principalmente Aerolíneas como Fedex Como podemos ver aquí Los camiones Y contamos también Con Pues eso La zona central Como una zona De polígono De Fedex Donde La zona de carga Se dirige De un punto a otro De la geografía Americana Y europea Así que nada El aeropuerto De Stansted Que es muy logrado Aquí también estamos viendo Como una pequeña Un pequeño avión Que se ha dejado ahí De forma histórica Y estamos pasando Viendo ahora La zona De Yes privados Y zona internacional De pasajeros Y ahora vamos a pasar Al aeropuerto Del corazón De Europa El aeropuerto De Bruselas Lógicamente Es uno de los aeropuertos Más importantes A nivel europeo Y a nivel De Bélgica Porque reúne Pues a gran cantidad De aerolíneas A nivel A nivel Pues eso Mundial Y continental Podemos ver Que las texturas Son muy parecidas Se puede parecer Mucho al aeropuerto De Aerosoft O Just Seen Que son las dos Principales compañías Que desarrollan Este aeropuerto En forma de pago Y vemos aquí El logo De Brussel Airlines La cristalera Que como digo Es muy bonita Las pasarelas Están muy bien logradas Son transparentes Y vemos aquí La aerolínea bandera Que es Brussel Airlines Está muy bien lograda Hay algunos errores Como por ejemplo Los postes de la luz Que están atravesando Ahí al fondo Ya vienen postes de luz Por defectos colocados Por el creador Pero bueno No podemos pedir más Es un aeropuerto Gratuito Que cumple mucho Las funciones De aquí De Bruselas O sea Yo he estado también En este aeropuerto Y puedo decir Que es muy fiel A la realidad Lógicamente Pues es mucho mejor La versión de pago Pero esta Cumple también Las expectativas Si te gusta mucho Bruselas Hemos visto el polígono De Tudi La zona de Tudi Aquí estamos viendo Que cuenta con pasajeros Que no están en movimiento Pero por lo menos Le dan un poco de vida A lo que es La terminal de Bruselas Y como vemos Las terminales Están muy bien hechas Tenemos la zona De una zona De cartelera De salidas Zona de Estancia de los pasajeros Y zona de entradas Y salidas De las puertas Y ahora pasamos Al último Aeropuerto De la lista Que es Nada más Y nada menos Que London Gatwick Un aeropuerto Muy importante Para la ciudad De Londres Junto con Heathrow Es un aeropuerto Con unas texturas Impresionantes A pesar de ser Gratuito Bueno No son tan impresionantes Pero la verdad Que cumplen mucho O sea Que son muy aceptables A nivel de PYWARE De addon Que vale dinero Tenemos ahí una pasarela Enorme Donde cual Une una terminal Con otra del pasajeros Y en este aeropuerto Pues como era de esperar Tenemos una gran variedad De aerolíneas Que unen puntos De Europa Con otros Y como podemos ver Está muy bien detallada Contamos hasta Con logos publicitarios Tenemos la publicidad De HSBC Que es un banco Aquí en Inglaterra Muy importante A nivel mundial La zona aquí De la pasarela Que une una terminal Con otra Para que los pasajeros Vayan cómodamente Y es una zona Muy mítica De aquí De Gatwick Es muy famosa Otra de las terminales Ahí tenemos un avión De Emirates Que tiene otra terminal Alargada Y muy muy importante O sea Este aeropuerto Está muy bien logrado Tenemos aquí El Otex Block Tenemos la bienvenida A London Gatwick Una grúa aquí Bien detallada Y también contamos Con el tren O sea La zona de tren Que está conectada De un punto a otro O sea Tenemos hasta el detalle De que los trenes Se mueven De una zona a otra Del aeropuerto Está muy bien lograda Aquí un avión Histórico Como el aeropuerto De Stansted Y muy recomendable Este aeropuerto De Gatwick Para todos Así que nada más Espero que te haya gustado Este vídeo Con diferentes Aeropuertos Gratuitos Los más recomendables Bajo mi punto de vista Espero que te haya gustado Y si es así Espero que te suscribas Para un nuevo vídeo Así que nada más Espero que te haya gustado Nos vemos en la próxima Chao